Hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto vernos en un día más por aquí en la hemeroteca, estoy contento de vernos. Y bueno, pues desde hace varios tiempos ya tenía la pequeña curiosidad de hacer un vídeo sin editar, porque, pues la verdad, a veces hay varias equivocaciones en los vídeos y me reté a tratar de hacer un vídeo tratando de platicar con ustedes sin edición, así que probablemente pueda equivocarme, trabarme o confundirme a lo largo del vídeo, pero esperemos no sea muy largo. Así que pues, hoy les traía el tema que les voy a explicar más que nada sobre los covers que se vienen dando a lo largo de la historia de la música popular. ¿Qué está pasando? Este fenómeno llamado cover, que es una representación o tributo de una canción ya existente con algunas modificaciones o algunas muy fieles a su estilo a una canción. ¿Y qué se hace con los covers? Pues lo que prácticamente se hace es lo que les dije, un tributo, algo más o menos parecido. Lo que está sucediendo es que con el cover que hizo realmente Juan Gabriel hace una semana sobre la canción de los Creedence, causó mucha polémica, pero no hace el primero y ni va a ser el último. A lo largo de la historia ha habido miles de covers que han sido coveriados y criticados. Este es un fenómeno particular que realmente a veces me molesta un poquito, porque hay gente que parece que su existencia se va a terminar con el cover. ¿Por qué? Porque muchas veces son fieles a una canción tan particular que cuando la ven en otro artista se indignan. Y mi pregunta es, ¿por qué te indignas? ¿Qué onda con eso? Siempre he tenido el fundamento de que cuando un cover se hace, no desprestigia tu canción. Si los Guns N' Roses hacen un cover de Frank Sinatra, no van a tomar la canción de Sinatra y la van a arruinar, a excepción de que se haga una remezcla y se le cambie la música a su voz, ahí sí se podría cuestionar, pero no del todo realmente. Entonces, si Juan Gabriel hace un cover de los Creedence, no le veo sentido enojarse porque tu canción ahí está. Y ahí está el cover de Juan Gabriel, y atrás de ese hay covers de miles de personas que también hicieron su homenaje. Muchas veces los covers vienen con intenciones de lucro para sacar un poquito de fama, no lo niego. Pero no siempre, la mayoría de veces son tributos o porque al artista le gusta la canción, o simplemente quiere hacer algo diferente. Si lo vemos desde ese contexto, entonces me pregunto, ¿por qué cuando un artista medianamente chico o regular hace un cover de un artista grande, la gente se indigna? Y cuando un artista grande hace un cover de un artista no tan popular como él, lo ven como algo fantástico, como un orgullo, doble moral. Entonces, ahí está el cover de Juan Gabriel, también estuvo el de Kanye West, a una canción de Queen, su canción más famosa, Rapsodia Bohemia. Y Justin Bieber, también recuerdo que cantó Lerisby hace muchos años y la gente se volvía loca. Dices, ¿qué onda? ¿Por qué la gente se vuelve loca si solo está haciendo un tributo? Si lo va a hacer para sacar fama, si lo va a hacer para estar en los periódicos, realmente no me importa. La canción de los Beatles está ahí grabada y está en su disco y no le hicieron nada. Nada, nada. Entonces, para mí, mi punto de vista particular es que no hay que frustrarnos por un cover. Son tributos, son homenajes, muchos buenos y muchos peores. Hay ocasiones en que el cover es mejor que la canción original. Pocos casos, pero los hay y son muy buenos. Entonces, pues, ¿para qué enojarse? Y bueno, pues así, finalizo el video de hoy. Espero les haya gustado este pequeñito experimento. El video está fresquecito y original. Así se va a subir sin algún retoque, sin alguna edición, sin maquillaje. Así que, pues bueno, les agradezco y nos estamos viendo. Bye, bye. ¡Pum! Cortamos.